Lo que habrá sido el vestuario de Bielsa, ¿no? Hay corner, tiros de esquina, lo va a tomar atención, lo va a pegar el Nico de la Cruz, toma carrera, busca el empate Uruguay, que no está lejos de conseguirlo. El primer tiempo generó bastante, vino del centro, cerrado, ¡GOL! ¡Olivera! ¡GOL! Uruguay Matías, Olivera entró por el segundo palo. Un centro envelerado del Nico de la Cruz, cerrado, apriota el segundo poste. De balón que se cerró, el arquero Mago Salir, se quedó clavado a la mitad del arco, para el delirio de la palanje uruguaya en Barranquilla, empató Matías Solimera. Un centro, repito, que se abrió y se cerró, centro, banana, el segundo palo. Y el lateral, la primera pelota que tocó en el partido para emparrar el encuentro, empató Uruguay. De arranque no más, Matías Solimera pone la igualdad, Uruguay 1, en Barranquilla, Colombia 1. Lo mejor que le podía pasar el partido, lo mejor que le podía pasar al Salieste. El primer centro, la primera pelota al área, la primera de Olivera, que entró como guapo, fue al segundo palo, puso la cabeza, y ahí estaba el destino del balón, para poner el 1 a 0, cuando Germán se preguntaba qué habrá sido ese vestuario. Bueno, el vestuario fue ese, entrar con las venas puestas, entrar con el corazón entre las piernas, y tratar de empatar el partido, lo más rápido posible, sin descuidar los errores. Y ahí está el 1 a 1, 2 minutos del segundo tiempo. Atento, que parece que están revisando algo, chileno, no me venga a tocar, porque fue gol válido. Vamos a Rivo Uruguay. No veo nada de extraño. Yo no veo nada. Hay una cosa para destacar. La primera, la llegada del córner, fue por una intervención primero de Matías Solimera, que se la da Nicolás de la Cruz. O sea, en dos pelotas, el jugador que acaba de ingresar, Matías Solimera, hace, primero, forzar el córner, con el tiro de Nicolás de la Cruz, y después Nicolás de la Cruz hace el centro para que Matías Solimera marque este gol. Claro, están mirando si hay mano o algo. Uy, si la mete con la mano. Está larga para que Maxi Araujo, cobró penal, penal para Uruguay. Hay penal para Uruguay, no lo va a cobrar el árbitro, cobró. Hay penal, y es roja. Penal para Uruguay y es roja. Hay penal, un pase largo para Maxi Miliano Araujo. Enganchaba, quiero ver cuando parte la jugada, si estaba habilitado o no. Es la duda que me deja. Si estaba o no, o estaba habilitado. Una pelota metida larga para Maxi Miliano Araujo. Corrió, escapó el arquero, lo termina tumbando. Es penal. Yo le dije, en la hora iba a empatar Uruguay. Minuto 41. Puede empatar Uruguay. El Nico de la Cruz tomó la pelota para rematar el penal. ¿Qué fue? Penal fue. ¿Qué es roja? Es claro. Hay que ver si estaba adelantado o no con la parte del pase. La duda que me queda. Qué pase de Darwin Uña, ¿no? Tomó la pelota a la falta, levantó la cabeza, se animó. Lo que nos faltó en todo el partido lo hizo Darwin con esta notable asistencia. Y hay penal y es clarito y tiene que ser expulsado el arquero. Como te decía, Colo, no hay... A ver... Ah, me da la impresión que puede estar un pase. Sí, cuando parte el pase. El tema es que cuando muestran todavía no había salido el pase. Ahora, no hay doble sanción, ya les aviso, no es roja directa. No es roja directa. Le estoy diciendo, tiene la amarilla en mano el árbitro. No hay, no hay... No, no, pero es situación de gol. Sí. Es situación... Evita la situación de gol de roja. ahí tiene la amarilla, ahí tiene la amarilla. Fue amarilla primero y luego roja directa. Y roja. Pero el arquero no tenía amarilla. A ver... Sí, ¿cómo que no? ¿Cuándo le dio? Y cuando salió un sanafalta contra Darwin en el primer tiempo, Germán. Ah, bueno. A ver, escúchenme. Regla FIFA. Ahí está. Tarjeta amarilla y luego la roja. Está habilitado. Sí, habilitadísimo. Bien. Está habilitado. Hay penal para Uruguay. Hay penal para Uruguay que lo va a tirar aparentemente el Nico de la Cruz. Va a rematar de la Cruz el penal. De la Cruz pidió la pelota para rematar el penal. No ha jugado buen partido. Ahí está. Ahí está tomando, trazando la línea, ¿eh? Escúcheme. ¿Le queda un cambio a Colombia? Pero no sé si utilizó las tres ventanas. Ahí está tomando, trazando la línea. Mire, es muy fina la jugada. No, te voy a decir una cosa, ¿no? La están mirando 35 veces y la del penal, la del penal, claro, la mano, no la miraron ninguna vez. Están trazando la línea y es muy fina, muy fina. No, no, no. Para mí no es eso. No es eso. Si el árbitro sigue como ha estado en el partido, no va a dar marcha atrás. Bueno, hay penal que corresponde al Uruguay. El Nico de la Cruz tiene la pelota debajo de su brazo izquierdo. Pidió él para rematar el penal. No ha jugado bien el Nico de la Cruz, pero es un jugador de gran jerarquía, de gran calidad, que aparte le pega muy bien a la pelota quieta, algo cansado ya, pero ahí se va de la cancha le queda un cambio, ¿no? Si se le comprueba un cambio al técnico colombiano. Si se comprueba el cambio del arquero, se comprueba el penal, por supuesto. Montero va a entrar el arquero suplente Montero. Sale 11. Vamos a ver quién saca de la cancha. John Arias va a salir. Bueno, hay penal favorable Uruguay que puede llegar a empatar el partido. Mire usted, 43 minutos, 44, se van a cumplir. Fue un gran pase de Darwin, como lo dijo el colo. Pase notable para la velocidad de Maximilio Araujo. Expulsado de la cancha Vargas y hay penal por Uruguay. Yo le daría el penal a Darwin, ¿no? Porque es el delantero, porque se está mereciendo, porque ha participado poco, pero bueno, seguramente la determinación viene por parte de Bielsa, ¿no? De la designación de que les patea los... Ahí está la amarilla para el arquero, la repetición, la tarjeta amarilla, doble amarilla por la jugada... Está Calambrate ahora en el banco. Montero va a entrar para atajar los últimos minutos. Bueno, mire, Montero va a entrar y ya tiene un penal en contra en la hora que puede significar el empate por Uruguay. Minuto 89 de juego, va a tirar en el Nico del Cruz. Tengo tiempo, una marque. Atención, Comerciante, distribuidora Campofrío, la mayor distribuidora de elementos del departamento. Distribuimos y representamos a Friorífico Sarobi, Bordenave, Vino Santa Teresa, Papal Neis, Helados Crufin, distribuidora Campofrío, Garrazón Esquina, Garibaldi. Es grande Montero, es un arquero corpulento, largo, el Guarramita Montero es verdad, entra frío porque estaba, ni siquiera calentó y está haciendo ejercicio de Calistenia justamente en la bola. Bueno, Darwin Núñez le va a pegar, Darwin Núñez le va a pegar el penal. Toma carrera, Darwin Núñez está acomodo la pelota, era el Nico del Cruz el que había pedido el balón, Darwin Núñez pide la pelota a él para rematar el penal. El delantero oriental le va a pegar, Darwin Núñez va a tirar de pierna a la derecha el penal para el equipo uruguayo. Va a rematar Darwin Núñez el penal para Uruguay. Es en la hora, 45 minutos, Darwin le va a pegar a la pelota en el punto penal ubicado el balón. Es esta jugada después tendremos los descuentos que seguramente serán 6 o 7 minutos lo mínimo de adición por parte del árbitro chileno Massa. Vamos Darwin, el artiguense Darwin Núñez acomodo el balón. Hay una luz ahí que le está dando la cara, el láser le está dando la cara a Darwin Núñez. Va a tirar Darwin al penal, toma carrera, pierna derecha, arco que sería de la Colombia, agazapándose el guarrameta Montero va Darwin Núñez para rematar el penal. Toma carrera Darwin del borde del área mayor, agazapado el guarrameta Montero, vamos Darwin, puede ser el empate por Uruguay, puede rescatar un punto el equipo oriental en Barranquilla va Darwin, manos en la cintura, mirada fija el arquero, se perfila para la derecha, llega Darwin, tiró, gol, 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 gol de Uruguay Darwin, Darwin Núñez le pegó magníficamente en el penal con categoría, con maestría, la metió en el ángulo izquierdo, se perfiló para la derecha, borde interno del pie, la clavó en el ángulo, inatajable para el arquero Vargas, define Darwin Núñez desde el punto penal, no podía errar Darwin, le pegó magníficamente bien, inatajable para el arquero empató Uruguay en la hora, minuto 46 de juego, todo igual, 2 a 2 en Barranquilla, que Suárez y Suárez que vaya a jugar en el Brasil, ahí está el mejor jugador que tenemos, a los 45 minutos, guapió y logró un penal para nosotros, este es un jugador de jerarquía, ahí está lo que le estaba faltando, que le den la pelota, la agarró, tuvo personalidad, él generó el pase, él hizo lo que no le hicieron en varios partidos, él hizo lo que hoy no le hicieron en ningún momento, no le dieron una pelota dentro del área, no lo buscaron jamás, él fue allá atrás, hizo el centro y tuvo la personalidad para tomar la pelota y ejecutar el empate. ¿Cuántos gols hizo Suárez en el Mundial de... ¿Cuántos? ¿Cuántos lugares? No, yo estoy hablando yo, Suárez, no importa que nos gane en el partido, Suárez no está más, ahí está el jugador. Ojo que se viene el guay de nuevo, va para Darwin.